De inmediato a nos trasladamos hasta el Tribunal Supremo de Justicia, ofrece declaraciones el presidente de LTSJ, Michael Moreno. Propugna el proyecto integral de independencia de la patria. Este intento de someter y amilanar la alta investidura judicial del país quedará absolutamente intrascendente, ya que cada uno de los integrantes de esta máxima instancia sólo se deben al cumplimiento estricto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normas que conforman el ordenamiento jurídico patrio. Por lo tanto, no aceptamos la imposición e intervención de gobierno extranjero alguno en las competencias y facultades exclusivas del Tribunal Supremo de Justicia y sus integrantes. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia velamos sin imposiciones de ninguna naturaleza por los derechos irrenunciables de nuestra Nación, por mantener incólume la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Cabe destacar que los propósitos imperiales movidos por intereses oscuros pretenden mellar la independencia del Poder Judicial para así tomar control de la Administración de Justicia. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica intenta coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados del máximo órgano judicial de la República Bolivariana de Venezuela para que así imponer una agenda al margen de las leyes y del proceso democrático de nuestro país. El acto arbitrario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica viola los derechos fundamentales de los magistrados al imponer sanciones unilaterales de carácter administrativo que solo y a la luz del derecho internacional pueden ser decretadas por instancias judiciales y cumpliendo con los derechos universales del debido proceso y derecho a la defensa. Denunciamos estos actos que desmeritan las acciones del gobierno de los Estados Unidos, que insisten en mantenerse al margen del derecho internacional e instamos a que las instancias judiciales del mundo rechacen por su ilegalidad e ilegitimidad tales sanciones que no cumplen con los mínimos requisitos jurídicos plasmados en los convenios y tratados internacionales. Es necesario señalar que las naciones del mundo solidarias y preocupadas por la situación que atraviesa el país han llamado constantemente al diálogo y a la mediación como únicos mecanismos de encuentro para los factores políticos en conflicto. No así el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que desmedidamente y en franca violación del derecho internacional ha asumido una acción injerencista provocadora de odio y de hostilidad. Tal pretensión, además de ser inaceptable por violentar el principio de la soberanía, muestra un desconocimiento e ignorancia supinas del contenido de nuestro texto fundamental y de las atribuciones conferidas en este Tribunal Supremo de Justicia. Permaneceremos atentos a que el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que proponga nuestra Constitución no sufra las consecuencias de estas agresiones personales, pero que tienen como única finalidad postrar la convicción jurídica de estos honorables magistrados de la República. Una vez más, el Tribunal Supremo de Justicia, firme en su compromiso ante el país, en velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, ratificamos el llamado a la conciliación, al diálogo, a la unión de todos los venezolanos para procurar la paz de nuestro país. Muchas gracias a todos. Les agradecemos su presencia. Bien, eran entonces las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, quien también hacía un llamado a la paz, también pues él reaccionaba ante la lista que fue publicada el día de ayer por el gobierno de los Estados Unidos, donde pues estarían acusando a varios de los magistrados que forman parte del Poder Judicial venezolano. Leía pues la lectura de un comunicado que es la posición del máximo tribunal del país. Informaciones que... La lectura de un comunicado que es la que se ha hecho en el 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 que